¡Un propietario valida! ¡Ay, niña charo! ¡Niña charo! ¡Ay, niña charo! ¡No me ven para tu morir! ¡Ay, Sucana! ¡Qué preguiño tenerte aquí! ¡Sí, es tan hermosa y tan linda! Muchas gracias. Y esto te necesita como hacer así. Eso no está bien. ¡Ay, que se hace la tuya! Yo le he hecho agua y a los canarios. ¿Sí sabe? Bien, le contó que ya no te lo esperaba así. ¡Ah, salieron! Le contó un pajarito amigo mío. Bueno, tengo muchos amigos para ti. Le contó que vas a estar haciendo una obra de teatro próximamente. ¡Ay, dame eso rapidito! Bueno, voy a estar el día 15, 16, 17, 20... O sea, el otro fin de semana, 22, ¿no? 22, 23 y 24, en un teatro abanico, en Gopono Bro, haciendo un monólogo que se llama Tengamos el sexo en paz. A las funciones, bueno, todos están invitados. Creo que se repartieron unos flyers y ahí está el teléfono donde hay que llamar. Bueno, te conocemos como una actriz muy versátil, pero me imagino que llegas hasta la comedia también, ¿no? Sí, claro. No tienes así, estoy poniendo una puta, pero no importa. No tienes algo así que te venga así ahora a flor de pecho. Bueno, mira, yo estaba escuchando aquí a todos los comediantes y estaba explicando lo complicado que es el amor, ¿verdad? Y cuando a eso se le agrega el sexo, pues se complica muchísimo más. Porque es que los jóvenes no están bien formados, no saben qué posibilidades tiene el sexo de su compañera. Porque, a ver, ¿qué sabe un joven de 15 años sobre sexos? Nada. ¿Qué sabe el muchacho sobre sexo? Nada. ¿Qué ha sabido yo a los 15 años? Nada. Porque yo también viví en épocas de confusión y tuve mis correspondientes problemas sexuales antes de los 20. Porque después, ¡yes! De niña, para mí el sexo era algo misterioso. Sabía que existía, pero nadie me hablaba de él. No ver, no pasar, no tocar. ¡Danger! Era la palabra sagrada en cuanto al sexo. Y el ejemplo de la perrita de mi casa arrastrada a media cuadra, pues, o amante, no era muy recompostante, que digamos. Yo tenía necesidad de hablar de eso. Que me informaron ciertas cosas, pero ¿con quién? Bueno, la persona más indicada era mi madre. Pero mi madre provenía de una familia rica, riquísima, en prejuicios. Para mi madre, todas terminábamos aquí. Para mi madre, hablar de sexo era hablar de obsedidades. Imagínense. Imagínense. Al culo, ¿qué? Le decía cucú. ¡Cállalo de delante! ¡Cucú de delante! Ridículo, ¿verdad? A veces, yo estaba haciendo la tarea, y mi madre se aparecía por detrás, porque yo era una niña estudiosa, aplicada, y mi madre se aparecía por detrás y con una voz, pero una voz que podía ser la de Dios. Me decía, cuidado, hija, que los hombres solo quieren una cosa. Pero nunca me digo cuál era la cosa que querían. Soy autodidacta. Lo confieso, todo lo que aprendí sobre sexo a esa edad, fue como una amiguita mía, muy revoltoza, 12 años. Ay, qué cansada estoy, acabó de hacer el amor. ¿Con quién? Con mi primito. Menudo y útil, 11 años. ¿Y qué hicieron? Bueno, cuando no cambiamos nada sobre sexo, nada más que los niños nacen por la barriga, él con su cosa, empujaba, 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 empujaba. Ay, no quiero ver como tengo el ombligo. Madre, tu lodo, ay, mi madre, el ombligo hinchado de mi amiguita, yo estaba aterrado. Todos los muchachos se me acercaban, yo le diaba piedra, fuera, 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 jamás lo conseguiría. ¿Por qué? No sé, sin dejar nunca de taparme el ombligo con las manos. Ay, yo no sé tú, yo no sé ustedes, pero yo tengo un malísimo recuerdo de mi primer beso. Llega él. Bueno, cabezazo de conmoción cerebral. Y luego con esas 24 manos que tiran a los niños a ese lado, y yo toqueteas de todas. No, y después, la lengua. Bá, 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 bá. Y la oreja, ay, chico, oése te para allá, es frío, qué asco. No, y después quería meterle su lengua dentro de mi boca, a mí, que soy vegetariana. Mira, guarda de esta lengua, que la arranco y se lo ha hecho a los gatos. Decía yo, sin dejar de taparme nunca el ombligo con las manos. Es que yo nunca entendí eso del primer beso. ¡Ah! Con cocción. Lengua. ¡Bah, bah, 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 bah! Y mientras, empujaba su curro contra el lío con una fuerza tremenda. Y en el portero yo me decía, ¡Ay, pero que tendrá este niño en los calcón suyos! En fin, que como perdí cosas por culpa de mi madre. Muchas gracias. ¡Lutana Pérez de Cuba! ¡Aquí, amigo, que peligro! Mi amor, ¿no estaremos allí? ¿Qué, este, la oficción? Sí, el que sucede de mi don, de este término es igual. ¡Ay, Dios mío, sanguá! Y estaremos apoyándote como siempre. Y hay más, porque hay más dos pretas ahí.